En Mundo Matrix, intentamos mostrar una nueva manera de ver, interpretar y sentir el mundo. No perseguimos ni participamos de ningún fin religioso, dogmático ni ritualístico. Por ende, no tratamos de convencer a nadie, ni entrar en conflicto con ninguna persona ni ideología. Nos consideramos un camino más de los muchos caminos que hay, pero sentimos que este camino que experimentamos es el camino más corto para llegar a la paz y a la plenitud que nace del corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Matrix. Buenas noches Bahía Blanca, Argentina y todo el mundo que nos esté escuchando vía www.vorterishbahía.com Nos pueden escuchar también la 99.1 frecuencia modulada en este programa que vamos a llamar Mundo Matrix. Estamos en el episodio número 31 de Mundo Matrix, hoy es viernes 27 de octubre, ya llegamos al viernes, a este día de la semana que a tantas personas les gusta tanto. Ya estamos en viernes, viernes a la madrugada. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un programa que va a estar íntegramente dedicado a Luis Hey, esta persona que fue el bestseller con su libro Usted Puede Sanar Su Vida. Así que bueno, vamos a estar repasando un poquito su historia y todo lo que nos dejó en este plano, tanta sabiduría. También vamos a estar con una invitada muy especial, con Guillermina Hernández Bolchar, que es ya reikista, esteticista, masoterapia, entre otras cosas y muchas cosas más, que va a estar presentándonos su taller, que va a estar brindando acá en Bahía Blanca, de aromaterapia y masajes neurocedantes. Así que quédense para escuchar, que va a estar muy bueno, muy atractivo todo. Y vamos a tener también el sorteo del libro, el libro Saíd del Sufrimiento, justo hoy lo vamos a sortear, así que pueden participar todavía del sorteo entrando a la fanpage de Mundo Matrix. Ahí pueden ir al link del libro Saíd del Sufrimiento y dejarnos sus últimos tres números de documento y compartir la publicación. Ahí van a estar directamente participando. Como todos los viernes tenemos una frase, en el día de hoy, la frase que toca la número 27. Esta frase dice, eres totalmente inocente, no te culpes, libera la culpa, no hay errores, hay aprendizajes. Y si te pones a pensar, en realidad todos somos inocentes, inocentes de todo. El programa generalmente te lleva continuamente a la culpa, te lleva a estar en este momento. Recuerden que el programa siempre se basa en el tiempo, el tiempo se va a decir que no existe, que es una proyección de la mente, pero el programa está continuamente puesto en el tiempo. Entonces, en un momento, como el programa siempre es de conflicto y te va a querer hacer sentir mal la mente, cuando hablo del programa hablo de esta mente programada, te va a llevar a alguna situación que por ahí hayas hecho en tu vida que hoy no harías. Como todos, todos tenemos un pasado y hemos hecho cosas a partir de nuestro aprendizaje. Si hoy decís que no harías eso, o tenés la decisión interna de no hacerlo nuevamente, ya no hay más culpa sobre eso, porque ya está trascendido, ya lo pudiste atravesar eso. Entonces, esto no va a volver a ocurrir, porque vos no lo vas a hacer. Entonces, es momento de festejar. Siempre el presente es un momento de festejo cuando me doy cuenta. Por eso, en todas las terapias lo que se intenta siempre es que la persona se dé cuenta, se dé cuenta para poder cambiar, porque si uno no se da cuenta, difícilmente pueda cambiar. Entonces, lo que va a decir esta frase es que no hay errores, hay siempre aprendizaje, mientras los podamos ver. Ahora, si yo no veo ese aprendizaje y sigo repitiendo siempre lo mismo, las consecuencias de esto van a ser siempre lo mismo. Por eso, todo es causa de un efecto. La causa está en la mente. Lo que yo tengo que empezar a desaprender o a reprogramar o desprogramar es la mente. Cuando yo hago un trabajo mental en esto, hago un entrenamiento mental, puedo ir soltando todas estas ataduras y estos sistemas de pensamiento que normalmente nos llevan al sufrimiento. Así que, bueno, con esta frasecita de hoy arrancamos este episodio número 31. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros también telefónicamente al 4533991. 453391. Si surge alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a ese número. Y vamos a ir con un primer tema en este Mundo Matrix. El tema se llama La teoría es de piel y hueso de la vela puerca del año 2011. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, acabamos de escuchar la teoría de piel y hueso de este álbum de la vela puerca del año 2011. El video era de Sexteto Medina, un grupo de teatro que integré y aprovecho ya que estoy para mandarles saludos a Frank Giraudo, a Leandro Giraudo, a Pablo Machi, que estaba en el video, a Sebastián Sáenz, a Sabina Bilner, al Negro Moreira, y espero que no me... Ah, a Pablito Duca, y espero que no me esté olvidando de nadie más. Así que le mando a Leo Giraudo. Ah, y a Leo también agradecerle esta posibilidad que me va a estar en la radio, este juego, que hago siempre acá, que gracias a Leo Giraudo, gracias a Lucas Castillo, gracias a Rafa Redondo, que está ahí en la parte de la operación, y gracias a Franco Giuliani, que está en la parte de audio y de video, que gracias a ellos esto está saliendo al aire. Así que bueno, pasaba eso, pasaba ese temil a la teoría de la vela puerca. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, a Guillermina Hernández Boucher, que yo te voy a denominar así, Guillermina, te voy a denominar como reiquista, esteticista y masoterapeuta. Después vos me vas a decir todo lo que sos, porque hay mucho para que lo desandar, en este camino. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermina, es Bouchard, porque en francés, la O y la U, Bouchard, 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 como Bouchard, es chocolate, la O y la U se transforman en un sola, en francés. ¿Viste que todos los días se aprende algo nuevo? Sí, es que todos tenemos incorporado Bouchard por la calle y quedó así como... De ahí lo asocié. Claro, se asocia de ahí. Sí, arranqué con el reiki hace muchos años, tenía ganas de experimentarlo para mí, hacer el primer nivel, y recuerdo que siempre me hacían a mi reiki. A vos te hacían reiki, vos ibas y participabas de una sesión de reiki. Claro, tenía una de mis amigas, que también es ahora colega, nunca pensé que íbamos a ser colegas, masoterapeuta y reiquista también, y me gustaba mucho como yo salía de la sesión. Salía más en paz, en armonía, que como vivimos todos, o la mayoría, en sociedad, acelerados y vivimos siempre pensando en el futuro y en el dinero y en el bienestar, siempre a futuro, nunca en el presente, siempre, o por lo menos es lo que me pasaba a mí. Es lo que le pasa a la mayoría. A la mayoría. Entonces era como que yo iba, hacía las cuatro sesiones, porque el método que yo utilizo y que utilizaba ella y que utiliza todavía es Usui, son cuatro sesiones, y yo veía cambios siempre, de sesión a sesión me lo hacía muchas veces al año, y lograba esta paz, que no me daban ninguna otra cosa. Hacía distintas cosas, tengo mi creencia religiosa, iba a la iglesia, iba a distintos lugares, pero el único lugar que yo sentía paz y armonía era cuando iba a la sesión de reiki. Vos encontraba en la experiencia, esa vivida de reiki, encontraba la paz interna. Claro, este equilibrio. Esto de que me pasa algo, una situación, no sé, extrema, en el trabajo, en mi vida personal, con la pérdida de un ser querido, me pasó hace poco, en abril, con mi madre, y lo afrontás de otra forma, porque tenés otro tipo de mirada, y eso ayuda mucho, y ayuda mucho ahora, que estoy con lo del gabinete, que estoy hace unos años ya, cuando llega un paciente, cómo uno lo recibe, y si la otra persona también ha experimentado o es reikista, es mucho más fácil lograr una comunión y conectar de otra forma. Me pasa, me pasa con mucha gente, que no lo es también, pero me gusta mucho porque yo transmito, por lo que me dice la gente, otro tipo de energía que antes, cuando no lo era, no pasaba. Como que sos consciente de esa obra y lo podés compartir también, ¿no? Porque se comparte, quiera o no quiera, según la energía en que uno vibre, lo va compartiendo. Y, Guillermina, entonces vos, ¿cómo va llegando esto? Después, en el próximo bloque, vamos a hablar bien del taller que va a dar Guillermina de aromaterapia y masajes neurocedantes, pero vamos a ver la historia, Guillermina. ¿Cómo llega Guillermina a quienes hoy a dar este taller, este curso? Y, ¿dónde es el inicio? Porque más allá de reikista, esteticista y masoterapeuta, hay algo más, ¿no? Sí. En el inicio, mucho más. ¿Cómo arranqué? ¿Cómo llegué al masaje? En realidad, yo, primero hice el curso de reflexóloga. Reflexología. Claro. Y llegué ahí porque yo siempre, en mi vida, tenía familiares. Yo fui, mis padres me tuvieron de grande y mis abuelos eran muy grandes. Entonces, siempre tenían problemas en las piernas, dolencias, y siempre me pedirían que le pase crema, así, masajes improvisados que una nena de ocho años, que era yo en esa época, podía lograr. Masajes suaves, tipo caricias. Era más un mimo que un masaje. Claro. Que en realidad es un mimo el masaje también, sea cual fuere. Sí. Y una vez, haciéndole masajes a mi abuela, que era diabética, ella me decía que yo tenía una mano especial y que le generaba algo lindo. Ella iba, se hacía masajes en otros lados, pero decía, vos te tendrías que dedicar a esto. Quedó. ¿Eso fue en qué edad? Ocho años. Ocho años más o menos. Quedó. Después de ahí... Ya lo percibía tu abuela. Claro. Esto es lo que vos te tendrías que dedicar. Claro, claro. Siempre los abuelos tienen razón. Entonces, con los años, fui pasando por distintos rubros. Pero cada cosa que yo tengo, distintas diplomaturas, estudios universitarios, pero distintas cosas en distintos rubros que fui pasando, pero nada me apasionaba o amaba yo. Era como por un tiempo, por esto de decir, bueno, tenés que estudiar y recibirte el programa, ¿no? Sí. En el que vivimos todos, de decir, tenés que tener un salario fijo para la casa, para esto, y siempre viviendo también, claro. Un título, un sueldo, claro. Claro. No exigía por mis padres porque no. Me dieron siempre la libertad de hacer lo que quería. Eso, bueno. Era vos propia generándote en tu propio archivo y tu propia, ¿cómo podría decir? Bueno, vos misma te incitabas a hacer esto como que había que hacerlo. Claro. Como que tenías que tener eso para ser feliz, digamos, ¿no? Y después, claro, cuando llegaba a ejercerlo me daba cuenta de que estaba unos años y me generaba frustración. Porque uno pone, quizás, y aparte, uno a veces, o en mi caso, autodesigente total, y nunca lográs la perfección porque no lo somos. No existe, claro. Entonces llegué a la reflexología. Sí. Hace un par de años. Probaste esos caminos en los cuales vos estudiaste, todo eso. Y no. En ese trayecto te diste cuenta que ahí no encontrabas llenarte. O sea, es más, viste que mucha gente en esos trayectos enferma, pero sigue sosteniendo muchas veces, ¿no? Estos caminos porque creen que son los únicos que hay y que no se puede cambiar. Y en realidad, esto que vos estás diciendo ayuda un poco a comprender que todos podemos cambiar. Ahora vas a seguir con la historia, ¿no? Sí, sí. Pero todo se puede cambiar en el momento que uno quiera cambiarlo. Claro. Y exacto. Lo que dijiste fue puntual. Me enfermé, yo trabajaba en un consultorio médico con pacientes gerontes. Atendía gente mayor con un médico clínico y en un momento estaba atendiendo y entré en crisis. Porque había mucha violencia en ese lugar. La gente venía, obviamente, cuando vas a un médico no es algo lindo. Ya la energía. Yo trataba de armonizar lo más que podía. Por eso también hacía mucho de sesiones de Reiki. Porque me ayudaba mucho a lograr poder ir ahí y aguantar y tratar de estar bien y dar una buena imagen. Sostener un poco ese espacio. Porque era muy difícil entre la puja del médico, el paciente. Yo era intermediaria y por ahí todos los problemas los vas absorbiendo. Te los vas llevando vos. Claro, si no estás bien, en equilibrio, te pasa eso. Y colapsé y me acuerdo que dejé ahí a todos los pacientes como estaban. Y me fui a la vereda y dije, yo no puedo volver más. Un día, ¿no? Un día, sí. Se llenó el vaso. Se llenó el vaso, pero no, ni llorando, ni nada. Dije, permiso, voy al baño. Y fueron 20 minutos que estuve dando vuelta por la plaza Rivadavia y diciendo, yo no vuelvo más. Volví, retomé, terminé el turno y al otro día no volví. Y me puse a estudiar reflexología y listo. Voy a poner un bocadito chiquitito para después dejarte continuar. Está muy atractiva la charla. Pero se me viene esto de la autoestima, ¿no? Y cuando uno piensa en la autoestima y qué tiene que hacer uno con el tema de la autoestima. Y es quererse uno. Y este paso que vos diste ahí en decir, bueno, esto hasta acá, hasta acá llegué. Eso es quererse. Porque en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con algo interno. Por ahí uno cree que la autoestima es comprarme cosas o tener cosas. O yo, si yo me quiero, me voy a comprar. Eso está bien. Pero principalmente son los pensamientos que tengo sobre mí mismo. Qué pienso, qué creencia. Y en qué lugares sigo sosteniendo si son de dolor o de sufrimiento. Y bueno, y vos en ese momento tuviste este darte cuenta de decir, bueno, está acá. Y estuvo buenísimo. Porque ya te digo, no mucha gente lo puede hacer, ¿no? Es, te hace el click, como dicen vulgarmente. Y es verdad. Porque yo digo, todo lo que hago, yo ya lo tenía pensado. Venía averiguando y qué curso y pensaba. Todo relacionado al pie. O pedicuría, o reflexología. Y digo, bueno, me largo primero a lo que es, que más me gustaba, que son masajes en los pies. Sí. Y cuando empecé el curso, yo ya no estaba yendo a trabajar. Estaba de licencia. Me pedí una licencia como para ver. Porque siempre está la duda de si puedo vivir de esto. Claro, está el tránsito también hasta llegar a vivir de eso. Y aparte que yo recién lo había iniciado. Claro. En el día dos no podía alargarme. Tenía que terminarlo. Y es un proceso y son prácticas y exámenes y conocimiento. Volver a estudiar el cuerpo humano. Y segurar y no mismo para poder darlo también. Ahí vas teniendo prácticas con pacientes en el instituto, gente de afuera. No gente que llevas vos, gente común. Entonces vas viendo distintas patologías y vas conociendo también la gente. Y vas viendo también si te gusta. Claro. Sí, sí. Porque una cosa es la idea que uno tiene después por ahí llevada al campo. Claro. Digo, por ahí me llega a pasar como antes. Pero bueno, yo lo pruebo. No lo solté. No me puse a pensar mucho. Directamente, claro. Porque yo sabía que me gustaba. Siempre me gustó estar en contacto con la gente desde ese punto. Desde el punto de ayudar. De que uno no sana nada. El trabajo lo hace la técnica, no lo hace uno. Y la predisposición del paciente también. Vos sos un instrumento en este caso. Para que esto suceda, ¿no? Claro, entonces fui viendo en las prácticas que sí, que me gustaba. Y terminé ese curso y antes de terminarlo la profesora me dijo, antes de terminarlo, me dice, si vos te querés lanzar, porque ella nos tomaba los exámenes, ella sabía, se daba cuenta, a dedicarte y te querés ya lanzar. Ni bien terminás el curso, lo podés hacer tranquilamente. Y estaba muy conectada a todo lo espiritual, también reikista, muy en conciencia de lo que es la alimentación, porque también eso tiene que ver, influye mucho en el bienestar. Vas cambiando cosas. Me pasó cuando inicié Reiki también que vas cambiando lo que es la alimentación, vas cuidando más tu cuerpo, vas entrando más en contacto con tu yo interior. Sí, más en conciencia. Esta conciencia, cuando uno va comprendiendo el juego, digamos, y que lo que vos comés te está matando muchas veces, te está enfermando, vas cambiando. Y vas... También es autoestima, ves quererse, ¿no? Porque uno lo que está... Vas de la teoría a la práctica. Y yo leía muchos libros de autoayuda, de psicología, de distintos temas que todos iban, apuntaban al bienestar de uno. Entonces, yo decía, sí, leo mucho, pero llevarlo a la práctica, hay que llevarlo, porque si no, ¿de qué sirve? O hacer cursos, como yo hacía, y después no decir, bueno, ay, sí, yo estoy estudiando, estoy haciendo lo que me gusta, pero realmente me voy a lanzar de lleno. ¿Me voy a animar a hacer esto? Y lo hice, sin pensarlo. Fue un año, el primer año fue así, de movimientos que siempre... Arrancaste con reflexología. Con reflexología, y después hice lo que fue masoterapia. Bueno, vamos a parar un poquito acá, vamos a ir con un tema, para descansar un poquito, y después seguimos con esto. Bueno, vamos a ir entonces con un tema. Ah, generalmente a los invitados intento elegir un tema que o me resuena a mí, o por algo surge el tema. Y este tema es de Ciro y los Persas, y se llama Luz, el tema, del disco Naranja Persa del 2016, y después me decís si te gusta o no te gusta, Ciro. Dale. El momento de despertar es ahora, Mundo Matrix. Bueno, pasaron 32 minutos de la cero hora de este viernes 27 de octubre del 2017, estamos en el episodio 31 de Mundo Matrix, acaba de pasar Ciro y los Persas con su tema Luz, de este disco de Naranja Persa del 2016, y estamos con Guillermina Hernández... ¿Bullar? ¿Cómo era? Bullar. Bullar. Bullar, vamos a ver. Él nos está contando un poquito su historia, y también nos contabas que tuviste el placer de compartir una mesa justo con Ciro y con todos los músicos, ¿no? Sí, soy amiga de uno de los músicos, surgió una amistad con Juan Gigenábalos, excelente como persona, como artista, y sí, la verdad que fue muy gratificante. ¿Y te gustaba ese tema que habíamos elegido? Sí, sí, cualquier tema de Ciro, ya sea de los piojos... ¿Fanática total? El fanatímpano me gusta, pero sí, me gusta, es mi banda favorita. ¿Es tu banda? Es mi banda, sí, 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 me acompaña siempre. Bueno, qué bueno, entonces que lo podamos haber escuchado. Y bueno, vamos a seguir un poquito con tu historia, Guillermina, que nos habías contado un poquito, para el que recién escuchara radio, que arrancaste con un poco de reflexología, bueno, hiciste varias cosas, llegaste a la reflexología, y en un momento dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Me arriesgo a esto? Porque, bueno, es todo un tema empezar, ¿no? Empezaste, transcurriste un tiempo, y bueno, a partir de ahí, más o menos, iba a seguir contando qué había pasado. Claro, empecé a estudiar masoterapia, seguido a reflexología. ¿Masoterapia qué sería? Y todo lo que es masajes contracturantes, el taller que voy a dar ahora, está todo incluido. Masajes deportivos, estéticos, estoy haciendo varias capacitaciones que por ahí no te lo dan dentro del curso. Sí. Como kinesiotaping, todo relacionado a lo que es masajes. Todo relacionado a masajes y todas sus aperturas que tienes. Claro, hay algunos más holísticos y otros más puntuales. He estudiado con kinesiólogos para formar y tener más conocimiento y poder brindar un mejor servicio a la persona con una dolencia. Perfecto. Bien, entonces ahí abriste tu gabinete, abriste un gabinete, ¿cómo fue ese paso? El primer gabinete que tuve fue en la casa de mi madre, en una oficina que ya tenía, que teníamos otra, una mini pyme teníamos hace años. Y bueno, cerró y abrí yo ahí el gabinete. Y bueno, como una cosa trae a la otra, de tener uno tenía tres a la vez, en cuestión de tres meses. Ah, mirá, rapidísimo. Sí, abrí uno acá en el centro, muy cerquita acá de la radio, y otro en un diano más apartado. Tenés esta, como esto que sos como una emprendedora, nata. Sí. O sea, de emprender y tirarte y vamos para adelante. Claro, que una cosa trae a la otra. Cuando estás con buena energía y predispuesta, te llegan las cosas, como dice Luisa Gey. Todo llega a mí en el momento y en el lugar adecuado, eso es, lo viví. Lo leí y lo pude vivir. Ahora, gente, los que están escuchando, en un ratito vamos a ir con Luisa Gey. Justamente, Guillermina acaba de nombrar a Luisa Gey porque Guillermina justamente es seguidora también. No es casual que hoy estoy acá porque se va a hablar justo de Luisa, ¿no? Y vos tomaste varias cosas. Sí, lo viví. Durante mucho tiempo, cuando empecé a estudiar todo esto, yo ya había leído libros de Luisa Gey. Y volví como cinco o seis veces, he leído El poder estar dentro de ti, que es uno de los que más me gusta a mí. Y ella dice de uno ponerse frente al espejo y decirse cosas gratificantes, positivas. Yo merezco ser amada, yo merezco X cosas. Supongamos, en amor de pareja, yo merezco ser amada por mi pareja. Y todas las relaciones y todo el mundo de uno va cambiando porque uno cambia, se pone positivo, que es un trabajo arduo, porque no es de un día para el otro, pero se puede. Se puede. Se puede. Entonces vas atrayendo. Yo estaba en este proceso. Después me encontré con vos, hice el curso de programación mental y ahí se me fueron abriendo más cosas. Yo ya estaba en este camino, ya tenía dos gabinetes. Después de eso se me sumó un tercero. Entonces tenía mucho, me asocié con alguien y así fui expandiéndome hasta que después me di cuenta que tenía que estar en tres lugares a la vez, en distintas partes de Bahía. Y era mucho, mucho desgaste. Entonces hay que sentar la energía en un solo lugar y me quedé en el centro, como estoy ahora. Y te quedaste ahí. Y hoy en día, ya llegando a la actualidad, estás viviendo esto. Sí, sí, logré lo que yo pensaba que no. Igual yo me lancé directamente, ¿no? Me ofrecían otras cosas y siempre le buscaba yo un, pero no, pero hay que ir, no sé, de 8 a 12. Yo no quería eso de estar limitada a un horario. Siempre el programa te viene a traer esto, ¿no? Cuando uno tiene una idea o ya está encaminado, traerte algo para estructurarte de nuevo, a ver qué pasa. Y vos decías no. Me venían pacientes que tienen empresas o otros emprendimientos que tienen personal y siempre están convocando gente y me ofrecían medio día o jornada completa o después ya veían que no me podían convencer. Y bueno, medio día porque nos gustaría tenerte. Yo iba a la entrevista, pero yo no quería. Sabía que no. Para no quedar mal, iba. Pero yo estaba muy bien en esto. Si uno se tiene fe, los demás te van a tener fe porque es lo que genera la cosa. Seguro, lo que va resonando. Y bueno, y de ahí llegó este curso que vas a dar ahora, próximamente. Este curso que es un taller que se llama, o se denomina, aromaterapia y masajes neurocedantes. ¿Qué sería esto? Así explicado brevemente como para que la gente tenga una idea. También medicina alternativa. El masaje neurocedante es un masaje suave. Es muy, está muy bien indicado. Obviamente esto está de, lo puede hacer cualquier persona. Va destinado al público general. Porque yo enseño también automasaje facial. Neurocedante y aromaterapia. Lo que yo explico son dos módulos. En el primer módulo que lo arranco 30 de octubre y primero de noviembre, que son dos turnos distintos para que la gente pueda venir ya sea a la tarde o a la mañana del miércoles. Entonces, lo que explico es cómo usar en lo que es aromaterapia, los óleos, las esencias. Hay distintos óleos y esencias, depende para que pacientes sean. Según la problemática. Claro, según lo que quiera lograr la otra persona. El masaje es neurocedante. Es con un aceite también que puede ser el mismo que el óleo. Está bueno combinarlo y jugar un poquito con esto de, no sé, si pongo lavanda en el cuerpo, que armoniza, relaja y la persona está con mucho dolor de cabeza y hacemos la parte de lo que es fácil, poner un óleo 31 que es más amplio y armoniza, relaja también. Voy a explicar todo lo que es propiedades de aceites y de óleos combinados con el masaje. Por eso la aromaterapia va muy bien con este masaje que es de relax. Claro, va de la mano todos juntos, se hace un combo ahí. Claro, es para desestresar, para alivianar las tensiones. Y eso, como vos decías recién, lo puede hacer cualquier persona que ahora esté escuchando y que diga, uy, me interesa esto. Claro, sí. Cualquier persona puede ir ahí y puede hacer estos módulos. Estos serían dos módulos. Un primer módulo que va a ser, acá tengo anotado, puede ser lunes 30 de octubre, es de 16.30 a 18.30, o sea, son dos horas. Y si no, pueden hacerlo también el miércoles 1 de noviembre, que es de 10.30 de la mañana a 12.30. Estamos bien. Eso siempre son los módulos 1. Claro. Y después de eso se ve cómo se continúa con el módulo 2. Claro. En el primer, para que quede claro, porque son dos módulos. Primero explico cómo utilizar todo lo que es aceites, esencias, en la mitad del cuerpo se hace un masaje primero todo en lo que es manos, brazos, cervicales, cráneo, rostro. Y son distintas técnicas, deslizamientos, digitopuntura. Y yo doy una introducción igual para aquellas personas que no saben, o no son masoterapeutas, del sistema nervioso. Hablo un poquito de cómo en nuestro sistema ingresa el aroma, cómo va funcionando, a quiénes se le puede aplicar, a quiénes no. Buenísimo. Eso sería en el módulo 1. Bueno, en el módulo 12 se hace la parte de lo que es piernas, pies, con un masaje holístico en los pies. Se arranca y después se hace todo lo que es. Y eso, digamos, la persona que termina este curso, después tiene un certificado, se va con algún material. Claro, certificado, material, información ya sea escrita y también vía lo que es mi página y todo el refuerzo que necesiten. O sea, ya pueden después ellos hacer esto a alguna persona. Claro, sí, 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 es para poder ejercerlo. Perfecto. Entonces, y para comunicarse con vos, Guillermina, lo pueden hacer entonces por Face. Sí, por mi Facebook. Tengo mi página, todo vuelve, guión, tienda virtual, barra, todo vuelve, tienda virtual. Todo vuelve, barra, tienda virtual. O tenés el otro, también lo podés, no sé si lo das el otro. Sí, Guillermina Hernández, voucher. Yo no lo digo más, voucher, no lo digo más. Y también hay un número de teléfono. Sí. ¿Lo puedo decir? Sí. Eso es 0291-156-49-5946. Lo repito, 0291-156-49-5946. Así que los que tengan alguna duda, alguna consulta o algo, se lo pueden hacer a Guillermina. La verdad que es bastante atractivo este taller, este curso. Háganlo si pueden, si estás resonando con esto, con lo que estás contando, con su historia y con todo lo que ella nos estuvo recién explicando, estaría bueno que te comuniques y que la puedas llamar a Guillermina. Bueno, Guillermina, ¿cómo te sentiste? Muy bien. ¿Estás cómoda? ¿Te sentiste bien? Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco de corazón que hayas estado y que hayas compartido tu experiencia, ¿no? Porque yo siempre digo que en el mundo Matrix la idea siempre era compartir esto y decir, se puede, se puede. No tenés que quedarte estructurado en algo que te está trayendo sufrimiento, dolor. Tal cual. Porque cuando uno estudia también una carrera, capaz que la estudias a los 17 años o la decidiste a los 17, 18 y después te diste cuenta a los dos años que ibas a tener que estar trabajando toda tu vida de eso que no te gusta y hay gente que sigue sosteniendo esto porque cree que es lo único. Y bueno, de acá lo que tiramos es se puede. Sí, a cualquier edad. A cualquier edad. Ahora está en vos que lo quieras hacer o no. Siempre la decisión está en nosotros. Bueno, gracias por haber compartido. Gracias a vos. Bueno, vamos a ir con un tema que es un mantra que está medio como con rock and roll, con una banda de rock que está muy bueno. El tema se llama Sachitananda y uno de los que canta es Nahuel Chajiris, que es Rodríguez, que fue uno de los integrantes de la banda Sin Banderas. Es un músico argentino que se radicó en México. Por ahí lo conocen cuando los que puedan ver el video o los que lo escuchan. Así que vamos a ir con este tema de Sachitananda, de esta banda que se llama la Onenes Band. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, estamos en este episodio número 31 de Mundo Matrix. Hoy es viernes 27 de octubre del 2017. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tocar hacer un homenaje a esta grande de la historia con muchos libros de autoayuda que se llama Luis Hey. Luis Hey nació en Los Ángeles, en Estados Unidos, el 8 de octubre de 1926 y dejó este plano el 30 de agosto del 2017. O sea, hace muy poco que ella pasó de plano. Fue una escritora y una conferencista considerada como una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento. Fue una precursora de los libros de autoayuda y ejerció inicialmente su carrera como modelo en el año 1950 hasta 1960. En 1976 publicó su primer libro, que fue Usted puede sanar su vida. Este libro que fue bestseller, esto lo hizo en 1984, fue el libro Usted puede sanar su vida y que se convirtió en bestseller. Estuvo por mucho tiempo en las listas de los libros de superventa en Estados Unidos. Además fundó un instituto de enseñanza, estableció una fundación y una editorial a la cual ella denominó Heist House, que publicó también varios libros de varios autores muy conocidos también por nosotros porque los hemos ido tocando acá en el programa desde Dick Chopra, White Dyer y Jerry Hick, entre otros. Difundió programas de terapias alternativas, colaboró activamente con enfermos afectados del SIDA. Su experiencia de vida, ella fue abusada sexualmente durante su infancia y afirmó sobreponerse a un cáncer supuestamente terminal. La llevó a efectuar múltiples conferencias por todo el mundo, seminarios y apariciones públicas, ofreciendo consejos para combatir los temores y las causas de los malestares de la gente. Entre todo lo que podemos ir recolectando de su información y de sus reflexiones, vamos a ir tomando algunas reflexiones para intentar desmenuzarlas un poquito. Acá tengo una que dice, recuerda, en la gran infinidad de la vida todo es perfecto, todo es entero y todo es completo y también lo eres tú. Lo que muchas veces decimos acá en Mundo Matrix, que en realidad nosotros somos perfectos, que todo lo que está ocurriendo en esta vida es perfecto, todo lo que te esté pasando en este momento es perfecto. Aunque desde este personaje, desde lo que creemos, desde nuestro sistema de creencia, desde lo que llamamos el sistema de creencia del ego, nosotros le estamos dando un valor a esto que observamos y generalmente no lo vemos como perfecto ni nos vemos perfectos a nosotros. Claro, en el personaje no, no somos perfectos, nadie es perfecto ni puede ser perfecto. Por eso las personas que luchan por esta perfección, que luchan por intentar ser perfectos, están siempre en estado de conflicto, están siempre en estado de sufrimiento porque esta perfección no existe. Lo que existe es el ser perfecto, el mundo perfecto en un estado del ser, de la conciencia, de la plenitud. Tenemos otra frase que ya dice, cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Y nosotros también decimos siempre desde acá, desde el mundo Matrix, que todo arranca por el pensamiento, toda tu emoción, el pensamiento genera emociones. Entonces toda tu emoción siempre va a arrancar de un pensamiento. Ese pensamiento cuando vos decís, me estoy sintiendo mal, no sé por qué pero me siento mal, siempre va a haber un pensamiento que fue el disparador de ese sentir. El sentimiento, la emoción no aparece sola, aparece siempre desde el programa mental, siempre desde el sistema de creencias. Y para que este sistema de creencias actúe, actúa a partir de qué? A partir del pensamiento. Entonces el pensamiento está creando nuestro futuro, en realidad está creando nuestro presente. Porque yo no escapo de este presente. No puedo escaparme de la hora. Por más que quiera, mi mente sí. La mente tiene esta capacidad de llevarte al futuro, llevarte al pasado. Aunque no exista, ¿no? Porque no existe ni el futuro ni el pasado. ¿Dónde está? Está en tu mente. ¿Por qué no existe? Porque yo digo, no existe el pasado. Y vos me podés decir, pero cómo no va a existir el pasado si yo viví un pasado. Existió. Claro, existió. Existió no tiene nada que ver con existe. Existió. Y entonces ahora, como existió, este aprendizaje está en tu mente. Si vos lo seguís trayendo a tu momento presente, le estás dando poder ahora. Por eso mucha gente que uno le dice, o mucha gente que se cruza en el camino y te cuenta alguna problemática de su vida, si haya pasado 20 años de esta problemática, seguramente pueden hacer catarsis cuando te lo están contando, si es una situación traumática. ¿Por qué? Porque la están trayendo a la que ahora. La están trayendo al momento presente. Y lo están viviendo en este momento. En este momento están sintiendo lo mismo que sintieron en aquel momento. Aunque el recuerdo quizás sea muy diferente a lo que vivieron, ¿no? Esto lo dice la neurociencia. Que dice que lo que nosotros recordamos nunca es lo que realmente vivimos. Sino que cada vez que lo vamos comentando, lo vamos comunicando, le vamos agregando algunas cosas o le vamos sacando cosas. Y siempre como lo hemos comentado la última vez, es como lo vamos a repetir. Entonces dice que si lo repetiste muchas veces, de esa primera vez que lo comentaste a hoy, seguramente se ha modificado mucho. O sea que nada tenga que ver ni siquiera con lo que puede haber ocurrido. Pero, aunque ya sabemos, lo que pasó ya pasó, no se puede cambiar. Un hecho que ocurrió, ya ocurrió. No lo puedo cambiar. Mi único camino es aceptación. Aceptación plena al momento presente, a este momento que estás viviendo, que no puede ser de otra manera. Y que si la vida te está trayendo a este momento, es para que vos puedas trascenderlo. Para que puedas pasarlo, traspasarlo, armoniosamente. Para que encuentres tu paz con este momento. Con esta situación, esté pasando lo que esté pasando. No hay otro camino a la salud y a la trascendencia que no sea la aceptación a este momento. Y la aceptación no es resignación. No es me resigno por lo que pasó. Es lo acepto si no puedo hacer nada con eso. Si podés hacer algo, como yo siempre digo, de una forma conductual en el juego, hacelo. Hacé lo que quieras en el juego. El tema siempre es sanar la mente. Sanar internamente al ser. Sanarte vos, mentalmente. ¿Qué es mentalmente lo que estás pensando? Lo que estás sintiendo a raíz de este pensamiento. Porque esto es lo que te está enfermando. Cuando vos liberás esta carga, cuando vos aceptás, pero no aceptar desde la mente, aceptar desde el corazón. Cuando vos podés aceptar desde el corazón, liberás todo sufrimiento. Por eso se va a decir que a menor sufrimiento, hay más conciencia. Cuando la persona sufre mucho, persona con mucha enfermedad, con mucho sufrimiento, generalmente hay poca comprensión de todo esto. Vamos a ir a la tercer frase para este primer bloque de Luis Geis. Esta frase dice, ¿Cómo comienzas tu día es como vives tu día? ¿Cómo vives tu día es como vives tu vida? Y muchas veces, si te pones a pensar, ahora vos que me estás escuchando, que por ahí te estás acostando a dormir o estás en alguna situación de descanso, comenzando un descanso, ¿cómo vas a comenzar tu vida mañana o dentro de un rato? Y eso, según dice Geis, va a determinar cómo va a estar toda tu vida. Como vos comiences tu día, va a determinar tu vida. Entonces yo digo, comenzar el día agradeciendo, pensando que tenemos un día más para disfrutar, para disfrutar, para atravesar lo que estemos pasando. Es un día más que te está regalando el universo, que te está regalando el mundo, el todo, Dios, lo que vos creas. Es un día más para vos. Un día más que podés cambiar tu vida si no te gusta. Porque siempre el poder para cambiar tu vida lo tenés vos. No lo tiene nadie. No hay ningún hecho afuera que te va a cambiar la vida. Lo único que te va a cambiar la vida es si vos cambias tu mente. Si vos cambias la manera de ver la vida. Cuando vos cambias, todo cambia. Entonces siempre el cambio está en vos. Entonces, bueno, ¿cómo comenzás tu vida? Es importantísimo cómo comenzás tu día. Tu día. La mañana cuando te levantas. Tomá registro ahora. Mañana tomá registro cómo te levantas. Y cuando te levantes, agradece. Agradece a lo que sea. Agradecete a vos. Estar de nuevo, tomando esta voluntad de estar de pie, de salir al juego, de salir a la vida, de salir al mundo este. a enfrentar este mundo de la manera en que puedas. Pero siempre poné la alegría. Y si podés sonreír, por más situación dolorosa que estés pasando, si podés sonreír, es fundamental. Fundamental dibujar una sonrisa en tu rostro. Hacer la mueca de la sonrisa. La risa, la sonrisa genera endorfinas. Y ya sabemos que lo que pensamos produce químicos que van al cuerpo. Y uno de los químicos es cuando estamos sonriendo es la endorfina. La endorfina es sanadora, tiene que ver con la salud. Entonces está bueno, si uno está en alguna situación de sufrimiento o de algún conflicto, dibujar una sonrisa. Porque ya te cambia el estado directamente. Así como el pensamiento negativo te cambia el estado, la sonrisa, que es algo corporal, te cambia también el estado. Es algo conductual que te cambia el estado. Y es gratis. No cuesta nada intentarlo, sonreír. Aunque te veas ridículo, no importa. Sonreír. Y como recién decía Guillermina, nuestra invitada que se fue, que Luisa Hayes apuntaba mucho a esto de mirarse al espejo y decirse cosas positivas, como me amo, me apruebo. También está bueno pararte al espejo y reírte un ratito. Te vas a sentir muy ridículo, pero vas a ver que es muy terapéutico y te vas a sentir al poco rato muy bien. Porque te vas a estar riendo de vos mismo. Y recordá que la risa genera endorfinas. Entonces, bueno, vamos a ir ahora a otro nuevo tema de este mundo Matrix del día de hoy. Estamos en el Matrix número 31, episodio número 31. Vamos a ir con un tema de una banda que me gusta mucho, que es Yates, que ya me habrán escuchado nombrarla mucho. Este tema es del disco Ciudadano del Mundo y se llama The Movement y tiene una pequeña introducción de su cantante, así que lo vamos a escuchar. Mundo Matrix no intenta traer una verdad a lo que considera una ilusión, sino que reconozcas las ilusiones y las lleves a la verdad. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, pasaron 11 minutos de la una de la madrugada de este 27 de octubre del 2017. 11 minutos de la una. Estos números maestros, ¿no? El número 11, el número 1, que me aparecen últimamente por muchos lados. Bueno, hoy tenemos el sorteo en el programa del Mundo Matrix, el sorteo del libro. Salir de sufrimiento, así que todavía están a tiempo hasta el próximo bloque que lo vamos a estar sorteando. Pueden entrar a la fanpage de Mundo Matrix, ponerle me gusta y ya van a estar participando. También voy a pasar algún chivo que tengo acá. A ver si lo encuentro. Bueno, va a estar el taller que recién dijimos de Guillermina Hernández-Bouchard, el taller de aromaterapia y masajes neurocedantes. Esto se pueden contactar con ella a partir de Facebook por Guillermina Hernández-Bouchard. También estamos planificando un retiro que va a ser el 1 y el 2 de diciembre en Sierra de la Ventana. Un retiro que lo llamamos el retiro de conexión, de experiencias del ser. Van a ser dos días, va a ser sábado, a partir de las 8 de la mañana y va a terminar el domingo 18 horas. Vamos a ver una experiencia de reencuentro con nosotros mismos a partir de meditaciones, a partir del Homa, que es un ritual del fuego, también para comenzar el nuevo año 2018, ya que esto va a ser en diciembre de este año. También vamos a hacer una conexión a partir de la energía con nuestro ser, con nuestro ser interno. Así que los que quieran mayores datos de este retiro, lo pueden hacer en la universidad utc.com o en Espacio Conciencia, ahí pueden buscar también, eso es en Facebook, pueden encontrar toda la información de eso mismo. También va a haber un curso que es para los acompañantes terapéuticos, se llama El rol del acompañante terapéutico y el adulto mayor. Esto va a ser el sábado 11 de noviembre. Este curso está coordinado por la licenciada Mariela Romero y Gabriela Salerno. Aprovecho también para mandarle un gran abrazo a ellas. Este curso va a tener lugar en el Colegio Victoria Ocampo que es BROM 236 y el que se quiera anotar puede hacerlo vía mail en cursos y talleres 2014 arroba hitmail.com Va a estar de disertante invitada la licenciada Marianela Videgain. También les quiero dar un número de WhatsApp que me lo acaba de pasar Lucas Castillo, le mando un abrazo grande que siempre está atento ahí. El número de WhatsApp es 291 291-4125-833 291-4125-833 Así que los que se quieran comunicar con nosotros tengan alguna duda de lo que vamos diciendo o nos quieran complementar esta información pueden hacerlo a ese número también. Y bueno, vamos a seguir un poquito con esto que veníamos hablando con nuestra homenajada del día de hoy que es Luisa Hay. Luisa Hay hizo, entre otras cosas y entre toda esta vida tan enriquecedora con tantas enseñanzas que dejó en este plano Los libros que ella editó que ella sacó fue Sana tu cuerpo que era 1976 Después vino Usted puede sanar su vida en 1984 Vino Amar sin condiciones en 1988 El poder está dentro de ti Este libro que nos comentaba recién Guillermina en 1991 Pensamientos del corazón Un tesoro de sabiduría interior también en 1991 Tiene meditaciones para sanar tu vida en 1994 Vivir en 1995 Sabiduría interior 2000 En realidad infinito Un montón de libros Milagros de hoy en el día del 2011 Tú puedes crear una vida excepcional 2012 y gratitud La gracias por lo que tienes te transformará tu vida en el 2014 Pueden buscar cualquier material de ella en YouTube Hay meditaciones guiadas Hay mucho material de Luisa para los que por ahí nunca lo escucharon y se quieran interiorizar Busquen en YouTube Luisa Hay Luis Hay y la pueden encontrar y pueden acceder a este material Vamos a seguir entonces a desmenuzar un poquito estas frases La frase 4 dice Tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saberlo Pensamos a menudo que somos impotentes pero no lo somos Siempre tenemos el poder de nuestra mente Reclama y usa conscientemente tu poder Siempre, siempre tenemos el poder nosotros Nosotros siempre le damos el poder a la fuera al mundo Entonces yo digo No, me siento mal porque está sucediendo este hecho en el mundo En realidad te sentís mal por lo que vos pensás de ese hecho del mundo y por lo que vos percibís y pensás de ese hecho del mundo ahí te estás enfermando ¿Por qué te estás enfermando? Porque estás en desarmonía ¿En desarmonía con qué? En desarmonía con el pensar el sentir y el hacer Toda persona que está en desarmonía con su pensar con su sentir y con su hacer indefectiblemente en un proceso de tiempo llega a la enfermedad porque su cuerpo lo que te está haciendo te está dando una información Recuerden que en este plano todo lo que estás viendo con tus ojos físicos lo que podés observar es información información para vos ¿Cómo te das cuenta de esto? Por tu sentir Si a vos algo te está poniendo mal o te hace mal o te pone incómodo o te pone intranquilo o nervioso eso es algo que hay un pensamiento ahí de un sistema de creencia que te está trasladando esto al cuerpo Entonces la idea es o solta eso o intenta ver la manera de poder trascender esto ¿No? A partir de liberarlo de soltarlo de empoderarte y enfrentar si es alguien una persona que tenés que hablar bueno, hablalo siempre del amor pero la idea es no cargar con cosas no cargar con estas mochilas y principalmente con estas situaciones de no perdón recuerden esto acuerden que siempre hablamos en este programa que el perdón es la base de la sanación las personas que enferman normalmente y hablamos de enfermedades terminales y no lo dice Sergio Gasparini que le está hablando sino que lo dice Bruce Lipton uno de los creadores y motivadores y creadores de lo que es la biogenética ¿No? la epigenética epigenética que es lo que está sobre el gen y activa el gen entonces se va a decir que el perdón es fundante en lo que es enfermedades terminales entonces pregúntate ¿Tenés algo en tu vida que no podés perdonar? ¿Alguna situación? ¿Alguna persona? Empezá a comprender que el que te está enfermando por este no perdón sos vos mismo entonces empezar a soltar esto y ya sé me dirás ¿Pero cómo puedo perdonar esto? ¿Está bien? Nadie te dice que lo puedas perdonar por eso para esto hay prácticas generalmente de meditación de presencia que te van a llevar a un estado en que el perdón venga del corazón venga del sentir y es perdonarte a vos mismo haber percibido esa situación como algo erróneo porque como decimos recién en este mundo todo es perfecto entonces vamos a seguir con otra frase de Luis Hey que dice ninguna persona en ningún lugar y ninguna cosa tiene poder sobre nosotros porque nosotros somos los únicos pensadores en nuestra mente cuando creamos paz y armonía y balance en nuestra mente la encontraremos en nuestra vida perfecto ¿no? esto que decimos siempre la única relación que tenemos en este mundo es con nosotros mismos con nuestra propia mente por eso yo me voy a sentir bien o me voy a sentir mal de acuerdo a lo que esté pensando de cualquier situación de afuera por eso dice ninguna persona en ningún lugar ni ninguna cosa tiene poder sobre vos ninguna persona en ningún lugar ninguna cosa tiene poder sobre vos el poder se lo estás dando vos continuamente ¿desde qué? desde tu sistema de creencia desde lo que vos crees que esa persona tendría que hacer el mundo tendría que hacer lo que tendría que pasar y no podemos controlar nada tienen que acordarse siempre de esto porque este es el mayor sufrimiento el querer controlar el querer cambiar al otro a la situación la situación va a pasar va a pasar lo que tenga que pasar en tu vida para que vos aprendas para que vos liberes para que vos sueltes está todo perfecto lo que te está pasando lo que vos necesitas para darte cuenta que no sos esto que podés volver al ser podés volver a la esencia podés perdonar podés liberar y podés vivir en paz mientras no lo hagas siempre es tu propia creencia la que no lo está haciendo no sos vos no es tu ser que es perfecto es tu creencia que cree que esto tiene que ser de otra manera y que vos lo vas a poder hacer de otra manera entonces el juego la película te va a seguir trayendo siempre lo mismo y siempre te vas a quejar del juego y de la película si siempre pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo te vas a poner en rol de víctima este rol tan común que hacemos en este plano porque es el primer rol que se nos enseña el rol de víctima entonces andamos por el plano culpando a todo el mundo a todas las situaciones a la vida esta que tengo por lo que me pasa ahora hay que ser protagonista de la vida hay que tomar el mando de mi vida y empezar a generarme yo las situaciones que quiero vivir querés vivir algo créalo y me vas a decir pero no lo puedo si lo podés crear lo que vos creés podés lograrlo y podés hacerlo cuando quieras bueno pasaron 21 minutos ya de la 1 a la madrugada se nos está yendo este programa este episodio 31 de mundo matrix nos están quedando muchísimas frases pero bueno son las que tienen que ser siempre es perfecto recuerden esto todo lo que está pasando en este mundo es perfecto siempre estar en la aceptación plena a este momento lo que nos va a dar paz lo que nos va a dar armonía lo que nos va a dar salud y vamos a ir con un nuevo tema antes de pasar al sorteo del libro recuerden tienen este tema para el que quiera participar del sorteo lo puede hacer entren al mundo matrix ahí a la página y van a poder acceder al link vamos a ir con este tema que también es de Yates y se llama Jais el momento de despertar es ahora mundo matrix bueno se nos va yendo este episodio número 31 de mundo matrix este viernes 27 de octubre y bueno ya tenemos hecho el sorteo del libro la ganadora es Juanita Arevalos que es su número es 991 Juanita Arevalos 991 justo 991 igual que la radio igual que Vorterix así que bueno ahora nos siguen los números el 9 y el 1 muy bueno Juanita nos estaremos comunicando con vos por privado para que pases a retirar el libro y bueno y bueno y antes de despedirnos de este de este matrix 31 quería comentarles que Luisa Hey también lo que tiene muchas son afirmaciones que ella dice que está bueno esto hacerlo todos los días hacerlo a nuestra mente para que pueda que pueda entrenarse y pueda cambiar estos patrones de pensamientos negativos que son recurrentes a nuestra mente entonces ella utiliza afirmaciones y tengo una que es larga que está bueno para poder decírsela todos los días al menos buscar un momento y poder decírsela a uno mismo porque siempre el trabajo es con uno mismo y dice así soy uno o una con la vida y toda la vida me ama y me apoya por eso tengo derecho a tener un corazón lleno de amor que está abierto a los demás todos actuamos lo mejor posible en cualquier momento incluso yo el pasado ha quedado atrás y ya no volverá ya no soy mis padres ni manifiesto sus patrones de resentimiento tengo mi propio y único ser y elijo abrir mi corazón para que se llene de amor compasión y comprensión y expulsar de todos los recuerdos dolorosos del pasado tengo la libertad para hacer todo cuanto pueda ser esta es la verdad de mi ser y la acepto tal como es en mi vida todo va bien hermosas palabras así que vos si estás escuchando en este momento aceptate comprendete en tu vida está todo bien podés soltar ese pasado esas amarras a lo que te dejó este pasado estos resentimientos que pueden llegar a venir desde los padres de la familia soltar todo soltar todo y elegir en este momento abrir el corazón elegir la paz en este momento que es el único momento que existe como decimos siempre a lo largo de estos programas de Mundo Matrix está en vos todo cambio no hay nada afuera todo lo podés hacer vos cuando ahora si querés si querés podés cambiar está en vos el poder cambiar así que bueno yo te agradezco a vos que estás escuchando agradezco a Rafa Redondo que está en la parte técnica también a Franquito Giuliani que está siempre ahí colaborando está en la parte de imagen y de video y también como siempre agradezco a Leo Giraudo que me da la posibilidad de estar acá siempre en comprensión Leo y en aceptación y a Lucas Castillo también que está siempre ahí del otro lado colaborando bueno nos vamos a ir y vamos a cerrar este episodio número 31 con un tema otro más de Yeite para terminar teníamos tres temas de Yeite tendríamos alguno más del plan de la mariposa que lo vamos a dejar para el episodio 32 que no se lo pierdan la semana que viene así que en este tema cerramos con Yeite afropunk que también viene con una introducción el cantante nos va a explicar un poquito de qué se trata este tema los quiero mucho sean felices y la vida es para eso es para disfrutarla hasta el episodio 32 hasta el viernes que viene gracias